Me robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Qué linda la mariposa cuando acaricia las flores La mujer que a mí me quiera yo le pongo a condición Me robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi A mí me decía mi madre no te vayas a casar Dale las condiciones para tu legras más para nada Ahí me robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Ahí me robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Me robaste el sueño cuando me dormí Me robaste el sueño cuando me dormí Me robaste el sueño cuando me dormí Gracias.